Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar de la complicidad ya abierta entre Miguel Ángel Yunes y Javier Duarte, entre los dos. ¿Por qué? Porque los funcionarios de Javier Duarte, que se hicieron de muchísimas propiedades, así como el ex gobernador, pagaron su impunidad. Justamente con estas propiedades se las cedieron a los funcionarios de Yunes y todos felices y contentos ellos con sus amparos y los funcionarios con todas estas propiedades. Esto sale a la luz en Veracruz, vaya que ha crecido la bomba y J. Cole y Kutláhuac también ya han hablado sobre ese tema y vamos a platicar justamente sobre todo esto. Y vamos a iniciar con la nota, con este escandalazo en Veracruz. Todo surge en una propiedad en el fraccionamiento habitacional Club de Golf, que bueno, según el propio Miguel Ángel Yunes es la sede del Jet Set veracruzano, de los burócratas veracruzanos, ahí tienen propiedades funcionarios de Fidel Herrera, Javier Duarte, y que obviamente pues es básicamente el destino de la corrupción al terminar el sexenio, de acuerdo al propio Miguel Ángel Yunes. Sin embargo, en esta colonia se dio a conocer o vecinos reportaron que de repente llega en camionetas llenas de ministeriales a proteger la mudanza y a cuidar al nuevo inquilino. En una casa de 8 millones de pesos, en ese mismo fraccionamiento que perteneció a quien fuera el secretario de Educación de Javier Duarte, Adolfo Mota Hernández, que nada más dicen tiene otras propiedades ahí. ¿Cómo se hizo? ¿Qué era lo que se está reportando? ¿Lo que ocurrió? ¿Cómo llegó esta propiedad a manos del fiscal general? Que es, dicen, el abogado de Miguel Ángel Yunes, Jorge Winkler, y que estuvo ahí habitando durante una temporada. La propiedad del inmueble habría sido conseguida sin ser reportada como parte de los bienes recuperados de los duartistas. Para empezar, no aparece en la lista. Mediante la donación. El mismo mecanismo que se utilizó para quitarle bienes a personajes como Edgar Espinoso Carrera, también exfuncionario de la Secretaría de Educación de Veracruz, en donde ocupó la oficialía mayor, con los que se consiguió el perdón y olvido. Esto es lo que se está comentando ya en Veracruz, esta complicidad entre los funcionarios acusados y quienes acusaban. Para efectuar esa donación, entre comillas, se utilizó como gestor oficioso del gobierno del estado al primo del hermano, al primo hermano, perdón, al primo hermano del fiscal Winkler, que se llama Daniel Ortiz, quien actualmente se desempeña como encargado del registro público de la propiedad en Boca del Río. Tienen todo el esquema ya armado para recibir esas propiedades, no reportarlas y quedárselas. Finalmente se están quedando con propiedades que surgen de la corrupción. Digo, ellos no la robaron directamente, pero se están quedando con ese premio y están regalando impunidad. Ese es el problema. Y bueno, finalmente ese es el escándalo que está surgiendo en Veracruz, que ha estado caminando en los últimos días y sí es muy grande. Es importante el escándalo. Hoy estuvo Diego Polesky en Veracruz y habló sobre este tema y esto fue lo que comentó sobre este escandalazo de corrupción. Mira, yo empiezo por decir que nosotros ya habíamos señalado a ese fiscal como un agente corrupto, que además estuvo atrás de todo el caso de aquel, ¿cómo se llama la ocupada? Eva Cadena. O sea, todo estaba ahí en el tema. Entonces, obviamente, por sus hechos los conoceráis como diría. Imagínense, vivir en la casa de otro corrupto, quien se la dio por decir que hay toda una situación reprobable. Eso es por lo que Morena se construyó, se creó y porque trabajamos para acabar con ese tipo de situaciones. Bueno, lo que comenta J. Cole sobre este escándalo, lo que ha trascendido también es que cuando empieza a crecer este tema, Miguel Ángel Llunes ordena que Winkler salga de ahí y finalmente sale y le ponen y le cuelgan un letrero de vendido, ya para que no vean que todavía sigue habitando esta propiedad de un corrupto. Y obviamente ahorita lo señalan como corrupto, pues es algo natural. Cuitláhuac García, como vimos, estaba ahí también presente en esta conferencia de prensa y habló justamente sobre este tema de fiscal. Que queda el fiscal general de Estado muy mal parado, porque ahora se entiende por qué están obteniendo amparos y algunos otorgamientos de la supuesta justicia contra algunos sectuartistas que ya están ganando amparos, porque insisto, lo que se ve de fondo es que hubo una negociación entre esos sectuartistas y el fiscal general del Estado para que los bienes que ellos habían adquirido mal habidos, los sectuartistas, se los cedieran ahora a los nuevos funcionarios de Llunes. Tienen que investigar a fondo eso, es muy grave. ¿Cómo no? Claro que es muy grave la manera en la que se están quedando propiedades que supuestamente iban a ser recuperadas, pero las sacan de todo este circuito de investigación y en cambio están entregando estos amparos. Así como se lo reportaba en un principio, también ya uno de ellos que entregó su propiedad y ya tiene este beneficio legal. Y obviamente pues habla de esta complicidad entre Miguel Ángel Llunes y Javier Duarte. Tal vez no directa, pero los une finalmente la corrupción. El dirigente de Veracruz, de Morena, también ahí está presente y él habla ya de investigar al fiscal, sobre todo porque al fiscal todavía le quedan siete años para que salga de esa posición. Eso es lo que a él lo envalentona, lo pone ahí y dice, a mí nadie me puede mover, soy independiente, el gobernador no me puede tocar y de todos modos en Morena no quieren soltar el dedo del renglón. Este es lo que comentó el dirigente estatal del partido. Se tiene que investigar, para eso nuestros diputados, verales, locales, el partido, va a proceder también a hacer las denuncias necesarias y de corroborarse los hechos. No queda más que en principio la renuncia el fiscal y evidentemente que asuma la responsabilidad legal y administrativa que corresponde. ¿Lo van a confiar? Tendría que aclarar. No, nosotros no somos misteriosos, vamos a hacer la denuncia, pero tiene que investigarse. Ahora se tiene que aclarar si donde vivía, quién lo donó, a quién se lo donaron. Hay mucha tela de dónde contar en este caso. Él se está volando de la gente porque dice, todavía me faltan siete años en el cargo. Yo reitero, ya ahora el asunto es muy grave y por eso se tiene que investigar y se tiene que actuar conforme a la ley. Y obviamente el fiscal en el sexenio de Cuitláhuac García se convierte en un elemento, en un factor de ingobernabilidad, obviamente protegiendo a los yunistas, a la gente de Miguel Ángel Yunes y presionando y lanzándose contra la gente de Cuitláhuac. Sobre todo con esta impunidad de la que se presume por los siete años que todavía le quedan de este periodo. No hay, tampoco esto no es una calle, un callejón cerrado. También la oportunidad, la opción para remover al fiscal es reformar, reformar finalmente la ley. Morena va a tener la mayoría en el Congreso local. Ahorita incluso están batallando porque la gente de Yunes quiere poner algunos candados antes de irse, hacer lo mismo que vinieron haciendo en otros estados como en Sinaloa y en Hidalgo. Y entonces en este sentido, cuando llegue la mayoría de Morena, ellos pueden hacer los ajustes necesarios en las leyes orgánicas, cambiar un poco el formato del fiscal y ante estos cambios, pues obviamente eliminar la figura que actualmente se está ocupando para que llegue un fiscal, no a modo, pero que no represente estos intereses de corrupción y de Miguel Ángel Yunes. Finalmente, lo más imparcial que se pueda conseguir y presentarse y plantarse ya a partir del arranque del gobierno de Cuitláhuac García. Esa es la otra opción. Vamos a ver si la toman, vamos a ver qué sucede, pero yo veo muy difícil de todos modos que este fiscal se mantenga, sobre todo porque no van a soltarlo ya. Es obvio que estas denuncias, si bien no van a caminar ahorita a nivel local, eventualmente ya con el gobierno federal se les va a dar cauce y obviamente quedará expuesto ante un proceso en su contra. Y sobre todo miren a cómo se refiere Jacob Polinsky a Miguel Ángel Yunes y a todo su grupo. Perdieron, perdió su hijo, perdió todo el mundo. Mira, nosotros, yo en verdad, fuera por mí, nos refundía en la casa. Yo en esa la tengo muy clara. Pero voy a decir que estamos trabajando en construir al país, en reconstruir, en rescatarlo. Y lo vamos a hacer los neostados. Entonces tenemos que darle prioridad a los temas más importantes. Y de repente, ese tema del colisón, que uso de ejemplo en el caso de Corral, no estamos a un lado. Nosotros hacemos la parte positiva. Así, más clarito no se puede, ¿no? Si fuera por mí, por Jacob Polinsky, yo lo refundo en la cárcel. Obviamente el papel de ella es ser dirigente de un partido nacional. Ella no es autoridad, no tiene la facultad legal para refundir a Miguel Ángel Yunes en la cárcel. Sin embargo, se entiende que una vez entrado el gobierno federal, arrancada la administración, pues ya van a tener todo el sistema, toda la gente que va a estar ya ubicada en estas posiciones de poder. Las denuncias que está presentando el partido a nivel local, si no caminan, caminarán a nivel federal. Y si la disposición también es encontrar y dar con el responsable de esta donación fraudulenta de las propiedades de la gente de Duarte a favor de los de Yunes, pues obviamente tendrá que venir alguna sanción. Y ahí, y ahí en medio de todo esto, pues obviamente se está dando la transición. Vamos a ver qué tanto crece, vamos a ver qué tanto camina estas denuncias y finalmente si cede el fiscal Winkler o si se mantiene ahí en esta posición. Obviamente este cambio se daría hasta que se tenga la salida Miguel Ángel Yunes o cuando menos hasta que entre la mayoría de Morena en el Congreso a mediados de noviembre, porque ahí ya se empezará a sentir, así como lo vemos a nivel nacional, la presencia de la cuarta transformación. Ya para terminar vamos a cerrar y mencionar el caso de Karime, ya que estamos con el caso del tema de Veracruz, porque por encima comentarles que salió una columna el día de hoy Karime en la cancha de Andrés Manuel de Alejandro Aguirre, que es un periodista veracruzano y está muy bien informado sobre estos temas. Tiene buenos contactos y lo que le platicaron sus justamente contactos de la PGR es que echaron a caminar todo este proceso de extradición de Karime porque sabían que se iba a quedar a la mitad, que va a tardar más de los 30 días que tienen para que termine la administración de Enrique Peña y que entonces quedará a la mitad cuando entre Andrés Manuel y como dice, quedará en la cancha de las autoridades encabezadas por el nuevo gobierno. Ya será responsabilidad de ellos si siguen adelante con todo este proceso y entonces ya en la parte política podrá decir Enrique Peña, no, yo empecé con esta extradición, yo inicié el proceso, no me pueden decir que yo la estuve protegiendo y entonces efectivamente dependerá ya del gobierno de Andrés Manuel, si siguen adelante, si presionan a el Reino Unido, Inglaterra para que extradite a Karime y ya esté en tierras veracruzanas, sobre todo en medio del caso de Javier Date porque además en estos últimos días se ha dicho que quiere impugnar este castigo de nueve años, lo quiere reducir todavía más, entonces también en este escenario es donde está caminando la extradición de Karime con una intención política más que con la justicia, que eso es lo que nos ha preocupado todo este sexenio que la justicia se ha sometido a los intereses de los grupos y no precisamente a pues justamente buscar justicia. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima.